¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo estáis chicos? Hoy os traigo de nuevo una nueva exploración freak que hacía tiempo que no hacíamos una de estas aventurillas y es una muy especial. ¿Y por qué es especial? Porque he descubierto una tienda nueva de cómics que no conocía. Pero bueno, sin más, hoy vamos a ver... ¡Sin cómics! Lo dicho, investigando para arriba, para abajo yo suelo visitar diferentes tiendas de cómics que suelen estar en el núcleo urbano de aquí de donde vivo y nunca me había puesto a investigar por los pueblos exteriores. Y así buscando para arriba y para abajo de repente encontré esta tienda sin cómics la cual nunca había visitado y dije, ¡eh! Voy a hacerme una excursioncita a ver qué me puedo encontrar y madre mía, hijos míos, lo que encontré. ¡Vaya sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin cómics Sin cómics lleva un montón de años abierta lleva 17 años, casi 20 años abierta y la magia, lo mejor, lo que me provocó Sin cómics cuando entré allí fue que parecía un baúl de los recuerdos tienen productos súper antaños podemos encontrar tesoros y joyas que en otros sitios nos sería imposible ¡Una pasada! ¡Gracias! 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 Por supuesto en estas exploraciones freak hablando de tiendas de cómics No voy a dar tampoco una opinión muy personal al respecto de los cómics que hay por la tienda Todos tienen acceso a todo el material nuevo Estamos hablando de cómics americanos, europeos, indies, manga Entonces tampoco voy a haceros una descripción de donde están colocados y demás Como es obvio cada tienda lo coloca donde le da la gana y como ellos consideren oportuno Eso todas las van a tener, no voy a perder el tiempo en cada vídeo en explicaros la ubicación de los diferentes puntos o de los diferentes tipos de cómics Pero lo dicho, entrar en Sin Comics es como dar un paso al pasado y encontrar de todo Tenemos desde cómics modernos, cómics antiguos, VHS, DVDs Vais a flipar igual que he flipado yo Una de las facetas que también me ha llamado mucho la atención es que tienen muchas figuras Es el concepto de tienda de cómic que me recuerda a mi infancia Tiendas con muchos cómics y a la vez muchas figuras y estatuas que he flipado por lo dicho Porque son muy antiguas en el tiempo incluso Hemos podido ver figuras de Walking Dead de hace años Hemos podido encontrar figuras de NECA míticas De Alien, de Predator Hemos encontrado figuras de Terminator Estatuas de Spawn brutales La verdad es que es increíble Incluso hemos encontrado material de McFarlane Toys que yo ni siquiera sabía que existía He podido ver figuras de la serie Lost Figuras de la serie Héroes O sea, cuando os digo que ver esos objetos o ver esas figuras por ahí en las estanterías Era como hacer un viaje al pasado Realmente lo es Porque la gran mayoría de material y de figuras que tienen expuestas Y la posibilidad de hacernos con ellas Son ya tan antiguas que a lo mejor están descatalogadas La verdad es que es una brutalidad Y cualquier fan de los cómics o de las figuras de coleccionismo Debería darse un salto por sin cómics porque fliparán De hecho, una de las figuras o unas cuantas de las figuras que me han dejado más flipado Son por ejemplo este zombie Esta mascota número 1 de Mission de The Walking Dead En formato 1-6 de la marca 3-0 Que la verdad es que yo desconocía que pudiera encontrarlo aquí en alguna tienda Pues lo tenían y ahí podéis ver el nivel de detalle Es brutal Y una de las estatuas, en este caso estatuas más llamativas que he podido encontrarme Y que me ha llamado mucho la atención Es esta estatua de Sideshow de Predator Sin duda alguna un lujazo de objeto Y cualquier fan de la saga debería ahorrar Y ir para allá a hacerse con ella porque es algo muy especial Y poco más que decir El propio dueño me dice que mucha gente viene a posta A hurgar por su baúl de los recuerdos A buscar cómics antiguos Y por eso lo tienen todo ahí como al aire libre Todo el mundo puede acceder a ello Porque dicen que es una experiencia para los clientes El adentrarse en esos montones y montones de cómics antiguos Para buscar alguna joyita Y yo no podía ser menos Me pasé un buen rato en la tienda Urgando por ahí y me encantó La verdad es que, pues lo dicho Fue una experiencia bastante guay Pues nada chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso de la tienda sin cómics Y tú, concretamente tú ¿Qué opinas?